Hola nuevamente amigos, les habla TF Coyote F1 y les vuelvo a traer otra noticia que tiene que ver con la Fórmula 1 y esta vez tiene que ver con el equipo ruso Marusia. Bueno, como ustedes sabrán, Marusia, que es la escudería local de este nuevo Gran Premio de Rusia que se estrena este domingo en la Fórmula 1, se ha dicho que competirá solamente con Max Chilton y como ustedes sabrán, Jules Fianchi tuvo un accidente que lo mantiene en estado crítico actualmente en el Gran Premio anterior y bueno, solamente el británico Max Chilton será el piloto que competirá para Marusia en este Gran Premio ruso y además se ha estado rumoreando que el estadounidense Alexander Rossi fuera el reemplazante de Bianchi pero en realidad no es así y bueno eso es lo que yo sé de este equipo ruso de la escudería rusa Marusia y bueno espero que sea así espero que para un próximo Gran Premio de Fórmula 1 quizás para el próximo Gran Premio se designe un reemplazante para Bianchi y bueno, eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 nos vemos que estén todos bien Camifuera chao